El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo El que te hace reír Al que dices te amo El que te hace reír El que te hace reír El que te hace reír Tengo roto el corazón Por una mujer de hotel No sé hasta dónde llegaré No lo sé Siento que Me estoy volviendo loco De pensar en esas noches De amor interminable A veces A veces Lloro Y lloro Y lloro A veces Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro ¡Gracias! 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 Y sin silencio, vivir sin tu amor La muerte mía, la fuerza va a empezar Con tu amor, volverás, volverás Ese que todo es partido, ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí, y del recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado y que has acercado Pero la guardo en un libro que no termino más de leer Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor El tiempo va a ser, esperame, volveré Haciendo siempre así, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año que se le sigue lo mismo Amor, amor, amor Un año que se le sigue lo mismo Amor, amor, amor Un año que se le sigue lo mismo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Un año que se le sigue lo mismo Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Oh, madre. Oh, lo soñé, oh, lo viví, oh, lo viví, porque cada vez que te alejas me dejas desangrar, porque cada vez que te largas me arrastras, me desgarras, no, ya no hay más, ya no hay más, ya cortaste mis brazos, mis piernas, y ya no voy más, ya no hay más, ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar. Y la forma de poder acariciarte. Solo la boca me quedó para llamarte. Oh, lo viví, oh, lo soñé, oh, lo viví, oh, lo viví. Oh, lo viví, oh, lo viví. Oh, lo viví. Sálvame, no me dejes sangrar.